Aquí están los títulos de este día para salir informados a esta hora y para comentar todo lo que va a suceder también en esta jornada. Dos niños pertenecientes a pueblos originarios de Santa Victoria Este fallecieron como consecuencia de un cuadro de deshidratación aguda. Uno de los niños tenía un año y seis meses. Las autoridades intentaron trasladarlo al hospital de Tartagal, pero falleció en el camino. Y el segundo, una bebé de cinco meses de vida que llegó a ser trasladada e internada, pero no sobrevivió. La familia Angelina Delicada, luego del accidente sufrido el lunes, cerca del mediodía, a la altura, en la ruta 68, a la altura de Finca California, viajaban con los dos menores, con los dos hijos. Piden dadores de sangre y en instantes ampliaremos esta información. Además, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que la factura de gas promedio va a ser de 260 pesos a partir del nuevo cuadro tarifario. Y además resaltó que el aumento del gas va a ser más gradual y menor que en la iniciativa rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes del máximo tribunal rechazaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había suspendido el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Y además consideraron que quienes iniciaron la causa no tienen legitimación activa para actuar en representación de todos los usuarios. El gobierno informó que el programa Precios Cuidados continuará hasta el 6 de enero próximo y incluirá 530 productos de la canasta básica. El incremento promedio en los precios de los productos para los próximos cuatro meses será del 2,49%. Como todos los años, miles de salteños se acercan a la catedral a rezar la novena. Piden por un país mejor y que mejore la situación política, económica y social. Le ofrecen a los santos patronos su sacrificio por un país más justo y sin violencia. La selección argentina sin Messi, la verdad que dejó mucho que desear. Empató 2 a 2 frente a Venezuela, rescató un empate en Mérida. Este fue un golazo, tremendo golazo para la apertura del marcador. Mala noche de Romero, ¿eh? Sí, no estuvo bien el arquero. Y varios jugadores de la selección argentina, la verdad que sin Messi, por lo menos, demostraron que la selección no tiene identidad. En un ratito los detalles. Además, ganó Brasil. Ganó Brasil, un sobrenadero con Sil. Ganó Perú, se salvó Gareca. Se salvó Gareca. Golió Uruguay a Paraguay. Chile y Bolivia empataron 0 a 0. Presentaron el Dakar oficialmente en Salta. El 4 de enero va a pasar por nuestra provincia. La presentación se hizo ayer en Casa del Gobierno. Y hoy vamos a tener invitados especiales para los detalles de esta gran presentación que fue ayer. Y mucha gente espera la visita del Dakar en Salta. Además, my friend, el 15 de octubre debuta Salta Basket esta nueva temporada del Torneo Nacional de Ascenso. Segunda categoría del básquet argentino. ¿Cómo se están preparando los muchachos? ¿Cómo? En un ratito te lo cuento porque además están a la espera de los extranjeros que van a llegar seguramente en los próximos días para incorporarse al equipo de Ricardo de Checo esperando el debut del 15 de octubre.